Higiene bucal en los bebés Todo el futuro de la salud bucal de la persona Cuando es una mini personita Hay que empezar a formar los hábitos Que es lo que se hace en capié En los estudios En los programas que se hacen de salud Y es lo que nosotros queremos transmitir a las mamás Que es lo que tienen que hacer desde muy pequeñitos Ada, una pregunta Muchas mamás o papás dicen Bueno, la higiene bucal partirá desde que salgan los primeros dientes ¿Es así? ¿Parte antes? Parte antes Cuando ni siquiera hay dientecitos Ya hay que hacer una higiene de las encías del bebé Correcto Se recomienda hacerlo una vez al día En la noche Con una gasa húmeda No usar algodones Porque dejan pelillos Exacto, sí No hay que hacerlo con una gasa húmeda Gasa húmeda con agua tibia Agua hervida ¿Cómo lo hacen? Mira, hablan de agua destilada también Ya como Pero lo que esté en él puede ser agua hervida que se haga enfriar Claro Como para que esté lo más estéril posible Correcto Hacer la limpieza una vez al día En esta etapa que es antes de los seis meses Que antes que erupcionan los dientes O el primer diente Como la limpieza que vemos ahí Claro Ahí están Claro Y mira Y tiene una función también Que el niño vaya haciendo el hábito Que sepa Que algo Pero él está feliz Sí Es un angelito ¿Ella? Es niña Hay niña Linda Oye, pero ella se porta espectacular No, ella abre una boquita Qué maravilla Es un angelito Entonces incluso lo recomiendan Por ejemplo En el minuto que tú le haces Todas las sedes de la noche A lo mejor las bañas Y aprovechas de ahí Hacerle la limpieza bucal Para que relacione esto con su higiene completa Ah, correcto Estas sedes Tú decías una vez al día Sería en la noche Claro Después del baño Claro Solo una vez al día ¿Por qué? Porque la leche materna también tiene defensas Las inmunoclonías tienen defensas Correcto Que es bueno que estén un tiempo en la boca Porque evitan que se sobreinfecte con otras cosas La boquita del niño Entonces solo una vez al día Ya es más que suficiente Ahí vemos por ejemplo Para seguir la imagen Había un guante No es necesario usar guante Lo puede hacer con la mano descubierta Con un buen lavado de manos Sí, con un buen lavado de manos No es necesario que la persona esté con guante Hay unos dedales de silicona ¿De dales de silicona? Claro Pero eso es como más cuando ya aparece el primer dientecito Eso es dedales Ahí está, dedales de silicona Exactamente Esos dedales de silicona también Y ayudan un poco a la estimulación de la encía también Que hablábamos del estímulo mecánico Para que Para la erupción de los dientes Entonces ya antes Incluso también antes de que aparezca el primer diente Antes del año Se recomienda la visita al dentista La primera visita al dentista Que suena extraño Como mi bebé sin dientes lo veía al dentista Así es Entonces antes de que se ha ido modificando Antes se recomendaba que fueran ya más grandecitos Pero no, ahora más que nada Para... Es una sesión de prevención Correcto Para educación y prevención Correcto ¿A qué edad o en... ¿A qué edad niña empiezan ya a erupcionar los primeros dientes? A los seis meses aproximadamente Empiezan los dos de abajo A erupcionar a los seis, ocho meses Correcto Y ahí ya también se puede limpiar con una gasita Ah, y hay bebés que nacen con dientes Ah, también Sí Hay bebés, hay unos dientes neonatales que se llaman Que eso hay obviamente a ver que limpiarlos también Y puede salir más tarde también, ¿no? Sí, también puede salir más tarde Y hay que estar viendo si se demora mucho Ya puede haber otra patología ahí entre medio Cuando empiezan a erupcionar los primeros dientes ¿Puedo hacer el lavado manual? Como ya lo había señalado ¿O yo puedo empezar a usar, por ejemplo, estos... Estos cepillitos especiales, obviamente, que son pediátricos Porque, mira, tienen una cabecita muy pequeñita Y tienen unas cerdas muy suaves Porque si tú vas con un cepillo, a lo mejor grande Con unas cerdas muy gruesas Obviamente le va a producir daño al niño, al bebé Y él va a rechazar después la higiene Entonces es súper importante comprar estos cepillitos especiales para bebecitos Yo te traigo una tapita Y, por ejemplo, el tema de las pastas ¿Tengo que poner plasta? ¿Bastaría solamente con agua? ¿O tengo que ya empezar a incluir algún tipo de... Bueno, la pasta dental, idealmente los tres años Ya Dos años, esta, por ejemplo, dice más de dos años Ya, que son especiales y viene con una cantidad de flúor especial para el bebé Ya, porque es como súper complicado O es de tema La cantidad de flúor que tú le vas a entregar al niño Porque no tiene todavía la dilución desarrollada O sea, se tragan todo No, no... Hay que supervisar lo que escupa bien Entonces la limpieza hasta los dos o tres años sería solamente con... Agüita Agua Claro Y con una limpieza que es por arrastre Claro Claro, claro, mecánica Mecánica Claro, mecánica Y después dos años, tres años ya incorporar estas pastitas Aunque siempre lo más importante es el arrastre mecánico Hasta en los adultos Lo más importante No hay pastas mágicas Exacto Ya, si tú tienes una pasta mágica o un cepillo mágico O sea, no existe ni la pasta ni el cepillo mágico Si tú lo tienes guardado no te va a servir Si tú haces una buena técnica de barrido Es lo que nosotros queremos Sacar la placa bacteriana Entonces, y después, por ejemplo, está esta otra pasta Que ya es para más grandecitos Que tiene, en este caso, trae 1450 partes por millón de flúor Que es como se mide la cantidad de flúor en las pastas Que es más o menos ya lo que trae las de adulto también Ya, esta, que es para más grandecitos A propósito de la fluración, que tú lo mencionabas ¿Los niños tienen que hacer fluración de sus piezas dentarias en algún momento de su vida? Mira, eso tiene que verlo su odontólogo ¿Es caso a caso o de algo? Es caso a caso según el nivel de riesgo que tenga el niño Ya De riesgo de hacer caries Ya se ve, se hace en la anamnesia, en la ficha clínica Se estudia más o menos el niño Y se ve, tiene un alto riesgo A lo mejor, no sé, ya me ha agrandecido alguna malposición dentaria O ya se ve que tiene inicios de caries De caries, entonces se indica una fluración De acuerdo ¿Cierto? Eso está, hay dentista, bueno también es del profesional Claro, la indicación que tenga el doctor Claro ¿Esta fluración cuánto dura? ¿Cuánto dura una fluración hecha en la consulta por el odontólogo? Mira, los controles siempre son cada seis meses Ya Ya, o sea, hay unos, son unos barnices que se ponen Que son como súper, quedan pegaditos en la pieza Entonces tampoco es difícil que se lo trague Y se van como diluyendo de a poco Correcto ¿Algún cuidado que tú tengas que señalar, por ejemplo, para los mamás, para los papás Respecto a este tema? Mira, lo importante es saber que el niño Lo que hemos dicho nosotros es que la carie es una enfermedad infectocontagiosa Aunque suene raro, es una enfermedad que se contagia Y el contagio principal del bebé, del niño, es de la madre al hijo Entonces, ¿qué hay que hacer? Retrasar este contagio Porque en algún minuto estas bacterias van a ser parte de nosotros Pero hay que retrasarlo Entonces hay que evitar cualquier, por ejemplo, los besos en la boca al bebé Por ejemplo, claro Soplarle la comida incluso Que le sopla la comida y se la dan al bebé Cuando se cae el chupete, lo chupan y se lo pasan Todos esos hábitos, por favor Evitarlo porque ahí estás contagiando al bebé con tus bacterias O sea, todos los que están acá, los tíos Pero principalmente, obviamente, es la mamá la que está más cerca de él Y por eso mismo se hacen acciones preventivas en el sistema público Incluso cuando están embarazadas las mamitas Pueden optar a hacerse todo un tratamiento dental Para sacar la mayor cantidad de bacterias de su boca Y fíjate que tocando ese tema que es súper importante y uno lo ve Enfermedad infectocontagiosa Estamos hablando no solamente del tema de las caries Sino que también de virus El herpes o virus que se pueden contagiar justamente por la saliva Y que se lo inoculamos a los niños Por estos hábitos Por estos hábitos Que no deberían tener Incluso suben fotos dándole besos directo en la boquita al bebé A las redes sociales Y eso no se debe hacer Por lo que también estás señalando tú Entonces, Emma, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros Me encanta Y esperamos, por supuesto, que estos consejos que hoy día damos en Doctor en Casa En compañía de Ada Ramírez, odontóloga Sean de mucha utilidad para usted Hacemos la pausa y volvemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!